Ministerio del Interior Nuestras dependencias policiales se convertirán en centros de capacitación de nuestros pares nutriendo cada día de estrategias, técnicas y métodos de aplicación policial enmarcados siempre en el marco de la Constitución y el respeto de los derechos humanos Como es sabido por todos, el país tiene como uno de sus peores males la debilitación de la vivencia de sus valores En ese sentido, nuestro departamento, a través de sus instructores desplegamos a nivel nacional, instruirá a nuestros compañeros no sobre temas del conocimiento policial sino sobre cómo combatir los antivalores y erradicar prácticas que ponen en despedro su personalidad y por ende la figura institucional Nosotros como funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de acuerdo al Código de Conducta, al Código del Uso Progresivo de la Fuerza y el Progresivo de las Armas de Fuerza que es todos los días realizados pude verificar y certificar que muchas veces los policías cometemos detenciones administrativas, ejecuciones hasta policiales que han puesto, que han puesto en un debilitamiento del país y de la institución policial hay que sumar esfuerzos, hay que hacer todo lo posible y como decía el coronel María de Llano reciban la educación cobrado con felicidad pongamos los conocimientos aprendidos en beneficio de nuestra sociedad una sociedad que reitero cada día requiere más de nuestra obra Este evento histórico está expresado a través de una norma suprema que es la norma constitucional la constitución de la República 2008 a través de esta herramienta jurídica se declara al Ecuador como un Estado Constitucional de Derechos y Justicia y además plurinacional e intercultural como elementos fundamentales de la existencia del Estado es un sistema de alerta que le están diciendo a ustedes cuidado con lo que haga piensen lo que están haciendo hay que verlo de esa manera y por el bien mismo de ustedes señores y señores porque si nosotros vamos al margen de las disposiciones constitucionales o al margen de los estándares de derechos humanos las complicaciones que vienen a futuro en la vía penal o en la vía disciplinaria afectan directamente a ustedes y más aún si esto va ante los organismos internacionales hay algunos casos que en efecto ya están en la Corte Interamericana tenemos sentencias y se está haciendo el intento de la aplicación justamente de ese derecho de repetición que es un tema extremadamente complicado así que en ese sentido mis agradecimientos, mis felicitaciones mi complacencia por este importantísimo y histórico evento Muchísimas gracias Ministerio del Interior